La semana pasada me llevaron a la oficina, donde me dieron una carta pidiéndome un plazo de 10 días para presentar mi estatus. Estamos acá porque estamos peleando por nuestras demandas, que nos están dando un plazo hasta el 28, después de ahí estamos despedidos. Después de esa noticia, uno se siente de una vez devastado que no haya que hacer, porque han sido tantos años de servicio a la compañía. Durante la compañía, a través de los años, por el trabajo que nosotros hacemos, ha subido.